Vladimir Paula Noticias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yasmin Mendes Yasmin, ¿cuál es tu situación? Explícanos Mi situación es con mi expareja Tenía una relación larga de 15 años Él haciéndome muchísima amarga, burla, bueno, de todo Decidí después de tanto dejarlo Ya de por qué lo dejo entonces Vive amenazándome Me amenaza, cuando no puede comunicarse conmigo Llama a la niña, la grande Y le manda la nota de voz De que me va a matar, de que no va a descansar hasta matarme Y lo más lamentable de todo esto es que él dice De que él puso fecha de que él me va a matar Y dice que me va a matar el día primero de enero ¿Cómo? El día de mi cumpleaños ¿El día de tu cumpleaños? Sí Así mismo te lo dijo Así mismo, que iba a cumplir su promesa Tenga que hacer lo que tenga que hacer Él se está preparando para pasar el resto de su vida presa ¿Qué le está dispuesto a enfrentar? Sí, porque él no tiene a nadie Vamos a decir, él tiene a su mamá Que ni su mamá ahora mismo le está importando a él No le está importando a su mamá Ni le está importando a nadie Su mamá está afuera Sufriendo todo esto también Pero él como que nada de eso le importa He ido a la fiscalía He puesto ya como tres órdenes de arresto Tiene órdenes de alejamiento de todo Y todavía no dan con él Pero lo que dice es que ellos no saben dónde le están Esas amenazas se dan entonces vía telefónica Sí ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál fue la situación entre ustedes que generó todo esto? Lo que generó es que ya yo no quiero estar con él Entonces él dice que él ha buscado la forma de arreglar la cosa conmigo Y yo no quiero y él me va a hacer para eso Que él me va a matar como nunca ha matado nadie a nadie Que él me va a grabar Que va a hacer un en vivo conmigo matándome Y así Oh Dios, para ti esta situación ¿Cómo te sientes en los actuales momentos? Pues sí, mamá Porque no he andado con él Y quiero que lo agarren ¿Cómo? Porque hasta para yo llevar a los niños a la escuela Con miedo, los niños aterrorizados ¿Cómo es? ¿Aterrorizados? Ajá Ayer tuve que sacar a la niña, la de medio Para la clínica con un dolor en el pecho Entonces no, eso no es posible Pero tú procreaste niños con ellos Tres niños Y aún así él como quiera Como quiera Tengo una vez 15 años Tras de 10 y el varón de 8 Él dice que si yo no le entrego el varón Que él va a seguir Que él me va a matar Pero él quiere volver contigo también Sí Entonces Ayer él me mandó tres notas de voz Porque yo lo desbloqueo Para que él hable con el niño Pero como el más pequeño Las otras dos no quieren ni saber de él Y ahí aprovecha para destilar el veneno ¿Qué dicen esas notas de voz? Él buscó la forma de volver conmigo Que me pidió perdón seriamente Que le dieron una oportunidad Y que yo no quería Va a seguir con su plan Dime una cosa entonces Tú me dices que ha visitado ya la fiscalía Las autoridades ¿Qué te han dicho ellos entonces? No, que yo no sé dónde él está Y que yo Tiene que saber dónde él está Para ir atrás de él Caramba ¿Qué pedirle entonces a las autoridades Yasmín ante esta situación? Yo lo que quiero es Que se haga justicia Que lo agarren Porque ya yo no sé yo qué hacer Mis hijos hasta para subir a su casa Él con miedo Temorizado Si ven un carro que pasa Y alguien se parece ahí Me llama Mami, cuídate Que papi anda ahí Es increíble ¿Cómo se llama él? ¿Cómo le dicen? Él se llama a Edicesa Peralta Pérez Le dicen La Mole La Mole Vladimir Paula Noticias ¡Gracias!